Hoy las aventuras de Chia, la patrulla aplasta cosas con sus coches, globos de agua, purpurina, slime, guau! ¡Qué mala acción! Si nos dejas tu nombre y país en los comentarios, te saludaremos en los próximos vídeos. ¡Mirad! ¡Ya llega el patrulla bus! Y trae los regalos para el cachorro ganador. ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Aventureros! Aquí tenéis a todos los concursantes. ¿Cuál es vuestro preferido? ¡Sky! ¡Y empezamos por Sky! ¡Me encanta el color rosa! Y ahora la repetición a cámara lenta. ¡Cómo ha quedado todo de purpurina roja! ¡Qué guay! Tiene que explotar el globo verde. ¡Chase! Aquí tenéis la repe. ¡Y bien! Creo que va a ser el ganador. ¡Guau! ¡He conseguido explotarlo! ¡Y han salido un montón de estrellitas doradas! ¡Allá voy! ¡Wala! ¡Y aquí va la repetición! ¡Qué guay! ¡Ánimo! ¡Tú puedes! ¡Zuma! ¡Voy a agarrar! ¡Y ahora la repetición a cámara lenta! ¡Qué chulo! ¡Aquí viene Marshall! ¡Aquí viene Marshall! ¿Conseguirá explotar el globo? ¡Soy el mejor! ¡Y de nuevo tenéis la repetición! ¡Wala! ¿Qué ha salido del globo? ¡Purpuridad verde! ¡De nuevo un globo rosa! ¡Será Skye! ¡Oh! ¡Es Rocky! ¡Qué bien! ¡Quiero ver la repetición! ¡Oh! ¡Le toca a Ryan! ¡Aquí tenéis la repe! ¡Ha sido una explosión de cacao! ¡Otra vez Chase! ¡Y aquí va la repetición! Globo verde... ¡Rocky! ¡Vamos! ¡Fantástica repetición! ¡Y ahora explotar globos de agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chulo! ¡Uy, uy, uy! ¡Cámona acción! ¡Qué guay! ¡Y ahora la repetición a cámara abierta! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Huelo a perrito mojado! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Sky! ¡Toma! ¡Aquí tenéis la repe! ¡Uy! ¡Guau! ¡Menudo remojón! ¡Guau! ¡Rabel! ¡Qué tengo en la cabeza! ¡Toma, Jack! ¡Y a cámara lenta! ¡Huelo a perrito mojado! ¡Chase! ¡Allá voy! ¡Wala! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me gusta el agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fuerte! ¡Rula! ¡Pues a mí me encanta el agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Acha! ¡Pero me estoy agarrando! ¡Ryber! ¡Toma! A continuación... ¡Ryber! ¡Aquí voy, chicos! ¡Mirad! ¡Le va a tirar un poco de agua! ¡Qué fuerte! ¡Sí, chicos! ¡Voy a pasar sobre los petacetas! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Qué chulo! ¡Lo ha hecho genial! ¡Es mi turno! ¡Voy a atropellar este tubo! ¡Mirad, chicos! ¡Y ahora la repetición a cámara lenta! ¡Mirad cómo corre! ¡Muy bien! ¡Qué pasada! ¡Ha tenido muy buena idea! ¡Vaya! ¡Rocky lo va a hacer sobre slime! ¡Vaya! 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 ¡Hala! ¡Toma! ¡Qué bestia! Y ahora nos toca chafar los Crunchy Crunchy Zuma Oh, Zuma no ha aplastado nada ¡Vamos Rocky! ¡Ey! ¡Mirad cómo ha quedado este! ¡Toma! Sky ¡Vivien! ¡Guau! ¡Ryven! ¡Guau! Chase ¡Venga! ¡Qué bien! ¡Qué fuerte! ¡Más sal! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Es mi turno! ¡Rabel! Pero, ¿qué está haciendo? ¡Oh, oh! ¡Se los está comiendo! ¡Es que me da lástima aplastarlos! ¡Están muy ricos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué frío! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, aquí tenéis a todos los participantes del reto de hoy! ¿Quién creéis que es el ganador? Pues el cachorro que aún lo ha hecho más divertido ¡Rabel! ¡Gracias chicos! ¡Gracias patrulla! ¡Ya llega el patrulla a buscar el regalo! ¡Toma ya! ¡Tres huevos sorpresa! ¡Ya también quiero! ¡No Ravel! ¡Solo puedes elegir uno! ¡Huevo de Chase! ¡Este huevo es de Skye! ¡Y el último es de Ravel! ¡Es mío! ¡Mío! ¡Me quedo con este! ¡Bien! ¡Miradlo! ¡Rubrecito! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡El olor a chocolate me ha reanimado! ¡Venga! ¡Vamos a abrir el huevo! ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga Chía! ¡Ya puedes abrir el huevo! ¡A ver de qué será! ¡Vamos a ver! ¡Seguro que está buenísimo! ¡Es de la patrulla! ¡Vamos a ver! ¿Será de chocolate? ¡Guau! ¡Es de chocolate blanco! ¡Blanco y... ¡Negro! ¡Qué rico estará! ¡Me lo voy a comer todo! ¡No! ¡También es para mí! ¡Este Ravel! ¡Cómo le gusta el chocolate! ¡Venga Chía! ¡Que estás tardando mucho! ¡Venga! ¿Y ahora qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Lo vas a abrir? ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Fuerte! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Lo has roto! A ver qué hay adentro A ver, a ver... ¡Oh! ¡Papelitos! ¿Y qué más? ¿Qué es eso? A ver, enséñalo ¿Qué es eso? No lo veo ¡Colores! ¿Son colores? ¿Para qué? ¡Para pintar! ¡Para pintar! ¡Los papelitos que han salido! ¡Que ahora os enseñaremos! Fijaos, son tres colores ¡Mira! ¿Qué son? ¡Son papelitos! ¡Zuma! ¡Es Zuma! ¡Ay! ¡Los colores! ¡Mira! Este es el... ¡Avarillo! ¡Muy bien! ¡Azul! ¿Y este? ¡Verde! ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué chulos! Si te ha gustado el vídeo dale un dedito arriba comparte con tus amigos y sobre todo ¡Suscríbete al canal! ¡Es gratis! ¡Y ahora las tomas falsas! ¡Suscríbete! ¡Las aventuras de Chía y el pollo loco! Aventureros, aquí van los saludos de hoy. Y empezamos por Juan David Castro de Bogotá, en Colombia. José Tomás, de Chile. Pepe de España, de 5 añitos, que le encantan nuestros vídeos. ¡Un pesazo! Gabriel Bermúdez, de 2 años, de Quito, en Ecuador, que dice que nos ve todos los días. Roberto Garcés Ortiz, de 5 años, de Monterrey. Rafael. Linda. Walter, de Colombia. Arturo, de México, que dice que nuestros vídeos son muy chulis. ¡Muchas gracias, Arturo! Damián. Alondra. Jonás. Axel Elían, de Chile. Gael. Matías, de Ecuador. Uriel. Oriani. Cristi Valeria. Pablo Araya Díaz. Federico González, de Argentina. Alné Onel. Óscar de Opsaca. Eric de Colombia. Milena, de Ecuador. Amán. Juan Pablo, de 6 años. Tomás Marín Azpure, de 5 años, de Medellín, en Colombia. Yeshua. Cristian, de Perú. Maxi, de Chile. Matías. Y a Raimi, de República Dominicana. Y a los demás. Tranquilos. Os iremos saludando en los siguientes vídeos. Y sobre todo, recordar. Tenéis que suscribiros al canal. Y darle a la campanilla. Para así no perderos ninguno de nuestros vídeos. Os esperamos en el próximo. ¡Un beso! ¡A tuya, Carlena!